Parto de ese pa My dear, tu yendo, venta, one, seven, one, four Representa, check it out, fíjate como suena Explicit y discrema, nena En crisis el hate apenas Flow así como face, es pisi My dear, tu yendo, venta, one, seven, one, four Representa, check it out, fíjate como suena Explicit y discrema, nena En crisis el hate apenas Flow así como face, es pisi Quisiera un joder, ey No pueden con mis lyrics, suenan really No como tus compas que se creen por Byte Willie Hike Millie, gramos de ribo Con vino, con vino, con higos y lillos De buenos temas estoy en racha Las líricas de rocho de siempre No como ruchis, se venden por las rachas La cuna no es de oro, tampoco uso Gucci No sueño con ser rico, sueño con ser rocker Cogiendo beats como rojo Sonriendo por el rico, ey Entre clonas capa roque, escuchando Ace en Proki Antiyuta como Ricky, a la gorra Tico Foki Se come personaje y la línea se libreta Pero la obra termina y se caen las caretas Están aplaudiendo como foca cualquier feca Están fuera de foco En cambio yo más focus ¿Por qué no la cuento? Hablo lo que vivo Pego de a doscientos Sube negativo Rastrillo inscripciones Te echo el chapa desde niño A pato a todos lados Yo careteo el colectivo Taggando seiscientos con rock Vuelo en cypher de lyrics underground De explicit como mob Deep like my soul Thinking about life After the mi show Drinking another butter more Seiscientos De la Baja Ciudad Que se vende en ladrillos Y se puede fumar My dear to shell 90 One, seven, one, four Representa checker out Fijate como suena Explicit y discrema nena En crisis el hate a pena Flow así como face es pisi My dear to shell 90 One, seven, one, four Representa checker out Fijate como suena Explicit y discrema nena En crisis el hate a pena Flow así como face es pisi Fijate como suena